Tú lograste, fíjate lo que logró, es una de las secuencias, la de la maldita lisiada, más vistas en todos lados, desde redes sociales, YouTube, en televisión, está catalogada como una de las clásicas de clásicas, o sea, es una de las secuencias más icónicas de las telenovelas, en la historia de las telenovelas. Entonces tú, fíjate cómo te marcó eso, a la fecha, ¿cuántos años tiene? Tiene 28 años la telenovela de Mariana del Barrio. 28 años. Van a ser 29. Y tú estás sentada en una silla de ruedas. Así es. Y todo el mundo entiende el chiste, y todo el mundo entiende lo que es. Habemos muchos que hacemos telenovelas y te pasa que te dicen, ay, yo te conozco, ay, ¿en dónde salías? Ay, salías en esta, y no es el nombre, te dicen otra, pero tú lograste marcar, o tú y nosotras que aparecen en las secuencias, que son Benavides y Tati Cantoral. Lograron hacer historia. Pues sí. Historia. Nuestra escena icónica de Mariana del Barrio. Entonces, ¿tú sabes cuántos actores quisiéramos tener ese privilegio que tú tienes? No, bueno, no me digan eso, porque ustedes también empezaron desde bien chavitos. No. Pero así casi tienen una gran carrera artística. Pero así casi tienen una gran carrera artística. O sea, ¿se acuerda de las líneas de la escena y todo? Claro. Tú y yo que trabajamos juntos, hay un montón de seres que yo no me acuerdo lo que decían ni nada. Ella sí se acuerda. Pero porque tú hiciste eso, lograste eso, que puede ser bueno y malo, porque también incluso por eso a lo mejor muchas veces no te han dado algún trabajo como actriz porque estás tú marcada por el personaje. ¿Cómo se llama el personaje? Alicia Montalbán. Hashtag. La maldita aliciada. Por favor, ya, para que sepan cómo se llama la maldita aliciada. Alicia. Lichita. Lichita. No te dicen Lichita. Pero pues nadie me decía así en la telenovela. Te trataban bien mal, ¿verdad? Ya sé, caray, me trataban muy mal, pero pues era parte del show del personaje, era sufrida y Tati Cantoral se casa con mi papá, lo asesina para quedarse con nuestra fortuna y tiene que cargar conmigo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque pues era menor de edad. Pero sí, es impresionante cómo... ¿Y te intenta matar en algún momento? Claro. Ah, sí. No, sí, bueno. No, en esa misma escena, la gira, el carácter y todo, ¿no? En esa misma secuencia te quiere adortar. Ah, no, en esa secuencia me tira la guía de ruedas. Quiere matar a Nandito con unas tijeras y demás. ¿Pero no es su hijo? No. Era su amante. ¿Cómo era su amante? Nandito es el hijo de Talía. De Talía, de Mariana del Barrio. Y entonces tiene sus que veres con Soraya Montenegro. ¿Soraya se andaba echando al Nandito? Sí, ¿cómo no? ¿Al plato? Claro. ¿Sí se consumió el acto? Pues según yo, sí. Dios mío. De eso no me acordaba. Dios mío. Sí. Oye, ¿tú lo que hizo Solita? Sí, Solita yo. En un tarrito. Bueno, sí, para no verme tan... En un tarrito. Me regalan los tarritos. Cerveceros, por favor, a un tarrito. Para no verme tan... Sí, para no verme... ¿Tan qué? Ay, cálmate. ¿Sí? Bueno, si hay mucha molestia, entonces no. No es ninguna molestia. Aquí está, no es que... Luego guardo los costos, no me acuerdo. Ya, ¿tú tienes los tarritos y todo? ¿Quieres que te ayudemos? Sí, no los metí. Ahorita me van a ayudar. Tarrotes tú. No, pero eso es tarrote. Te los vamos a llenar. A ver, no, igual sí me la tomo así porque si no, no está frío el tarro. No está frío el tarro, exactamente. Entonces, sí. Exacto, la cerveza. Te vaya a calentar la cerveza. Exactamente. Entonces, sí, es que por lo general siempre están fríos. No sé que ahora, ¿qué pasó? No pasa nada. Que no me los pusieron. Está perfecto. ¿Puedo poner congelados los tarros en el otro refri de allá? Carlita preciosa. Pero entramos así de... Pues sí. Te quiero. ¿Sí? Pues qué dirán, qué importa que nos vean... Sí, no, porque se va a calentar la cerveza. Y eso es muy feo. No, que no se nos caen. Pero entonces, el tuyo, el segundo día te lo... Se enfiere el tarro y te preparo el clamato. Va, 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 va. Va. Ok. ¿Y tú qué vas a tomar? Pues otra igual, así de piquito, igual no le echamos. Perfecto. Así la cervezuca. Exacto. Oigan, yo creo que uno no sabe, como actor, y sobre todo cuando somos mucho más jóvenes, lo que uno puede lograr y hasta dónde puede trascender tu trabajo cuando eres actor. O sea, era inimaginable pensar que... O sea, de las telenovelas en todas las que he participado, en las que hemos participado, que se han vendido al mundo entero, a demasiados países, doblado en diferentes idiomas, pero, o sea, en muchísimos idiomas. ¿Y cómo te puede marcar un personaje? Bueno, en mi caso, sí, la maldita aliciada que me marcó. Y fue mi quinta telenovela. Tenía 14 años. ¿14 años? Tenía 14 añitos, sí. Ay, te viste igual. Ay, ojalá. ¿No? Ojalá, sí, cómo no. Sí, claro. A ver. Es que estoy subiendo 14 más... No, te lo juro. No, ahorita me hice cuentas. Yo dije, pues estás igualita. Sí, estás. Igualita, te lo juro. Sí, hasta ahorita. ¿De verdad? Igualita, pero más viejita. No, 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 porque no tienes arrugas. Te ves súper, súper, súper bien. Es mi misma cara, pero también como ustedes. También ustedes están igualitos, o sea, es su misma carita. Bueno, también. Te lo siento. ¡Salud! Salud, 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 salud por el gusto. Por el gustazo, estar con ustedes. Salud público. ¿Y tú sabes que fue mi esposa? Fuimos esposos nosotros. ¿En qué novela o en qué trabajo? Los Miserables. Ah, ¿en obra? ¿En teatro? No, en una versión que no se parecía en nada a Los Miserables. Nada. Y este, la protagonizaba Arcelia Aramula. Arcelia Aramula y Eric Kaiser. Ah, y el Eric, el Eric Kaiser. Y ahí hacemos una pareja en donde yo era un tipo horrible que le pegaba a mi esposa y le engañaba. Me iba con puras mujeres de la vida galante. Y tenemos una hija que es ahora este, la mujer de Juan Osorio, ¿verdad? Exactamente. Le mandamos un saludo a Eva Daniela. Ahí va Daniela. Ahí con tu yerno. Oye, ¿qué pasó ahí con tu yerno, hija? ¿Cómo caíste ahí? Piénsalo. Eso te pasa por coleccionar estampillas, te pasa que ya tu hija no pelaste a tu hija y se fue con Juan Osorio, de novia. ¿Cómo ves? Ay, no, no, no. Ojalá que... No, pero mira, mira la novela. Por ahí dicen que para el amor no hay edad. ¿Será? Pues no. O sea, ¿cuántas personas no vemos así como que en edades muy desiguales? Y pues ahí están. ¿Tú has hecho eso? No, a mí no me gustan mayores. O sea, de mi edad. Siempre he andado con gente de mi edad. ¿Te gusta? Ni menos ni más. No, pues imagínate, mis papás me tuvieron a los 21 años. O sea, se embarazaron de 20 años los dos. Entonces yo no podría andar con alguien de 20 años mayor que yo, así como si fuera mi papá o mi mamá. No, no. Yo no y no me he enamorado de alguien mayor. Hasta ahorita. ¿Tú? Y no creo. No, también eran, o sea, de 5 años mayor que yo y así sí. Y le doy, divino. Bueno, pero no son tantos años. Sí, coño. Pero así ya enseñó, a menos que, no, fíjate que, o sea, a menos que sea como Sean Connery o algo así. Sí, sí, sí. No, claro, hay unos viejotes, una personalidad. Sí, 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 hay unos viejos. El mismo Andrés García, de grande, que hace algunos años, que se me fue ya, lo último no, pero antes, ya de viejote, muchos años, estaba más guapo, me parece, a mí que era joven, ¿eh? Bueno, Andy García, no sé cuántos años tenga, pero Andy García. Bérrimo. Ahorita sí, sí, me lo daba feliz. Le dan tanto, cariñito. Oye, ¿qué me dices de Julio Alemán? Que nos tocó hacer una obra de teatro juntas, trabajar con Julio Alemán. Ustedes son comades, ¿no? Guapísimo. El señor que en paz descante. Julio guapísimo. Aparte que era un tipazo, era lindo, era súper generoso, en escena, amigable. Sí. Ay, no sabes, como un buen padre, pero yo lo veía y decía, ¿qué? Como un buen padre. No, no, ¿qué hombre tan guapo? Ya, 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 ya. No, a ver, es que salía de mi papá. A ver, jamás, jamás hubieran dado con él, pero me encantaba, yo lo veía y decía. Pero lo correteaban, hasta el último momento lo correteaban a Julio, ¿eh? Es que era guapo. Es guapo, sí. No, no mi tipo, no la, no, no, no. No, 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 no. No era tu tipo, pero era un hombre muy atractivo. Pero un hombre sí, muy atractivo. Oye, digamos, ¿quieren unos quesitos con nueve bebidas? Sí, 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 ¿por qué no lo teníamos? Sí, 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 dale, dale. Oye, está todo cubierto para ustedes. Ah, gracias. Para que vean que está todo. Gracias. Como mucha sanidad, que no hay bichitos, no hay virus, no hay nada. Ok. Para que ustedes vayan agarrando lo que quieran. Gracias, gracias. Oye, pues yo le llevo 10 años a Carla, que es mi esposa. Pero no son tantos. A ver, 10 años ya es una generación, ¿sabes? Cada 10 años es una generación. Mira, es que es diferente. Si tú tuvieras 30 y ella 20, ahí se nota más la diferencia de edades. Claro, claro. Cuando alguien, sí, cuando alguien tiene 20 años, sí. Pero si tuvieras 80 y ella 70, tú 60 y ella 50, no está tan mal. Es depende en el momento en el que estés. Porque yo, no es para contarles, pero sí les voy a contar. He tenido muchos noviecitos. Más chicos. Más chicos. Más chicos. ¿Qué tanto más chicos? El más chiquito, o sea, que era 15 años menor que yo. No se veía. Era un metro ochenta, fortachón. Ahí luego me salió medio cuatrapeado, pero... ¿Pero estuviste feliz en su momento? Sí, 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 porque... ¿Cuánto duraron? No, poquito, poquito. Va y viene. Sí, poquito, 10 años. No, 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 como seis meses, ocho meses, una cosa así, sí, no, 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 tampoco. Pero eso está muy bien, caray, ¿sabes? Y hay otro que tenía 10 años más chico, pero ese, por ejemplo, el que era 10 años más chico que yo, él tenía 21 y yo 31. Entonces, no es lo mismo, porque él, a pesar de que él se quería casar y todo, pero... ¿Te entusiasta, oye? Muy bien. No, pero a los 21... ¿Qué les das? ¿Qué les das como para que digan, mamacita y yo acá, de aquí soy para toda la vida, forever? ¿Sí? Ay, qué buenas chambas. No, no sé, no sé, la verdad. No, yo creo que es química, hay gente con la que tiene mucha química. No, 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 y la verdad, tienen que conocer esta moqueta, tú la conoces, es una adorada, es una linda, es una dama, aparte con un super sentido del humor, es cariñosa, o sea, la verdad, tienes todo para que cualquiera hombre se enamore de ti. La verdad, sí. Pero a los 21 años, o sea, la que tenía que tener la mentalidad, o sea, la que tenía que decir, ¿sabes qué? No, 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 no me voy a embarazar y no me voy a casar y no porque no me gustes, claro que me gustas y estás guapísimo, pero tienes 21 años, ¿sabes lo que te falta? Por descubrir, por hacer, por... O sea, y la verdad, no quiero ser tu primera decepción amorosa, ve y enamórate de alguien más y llora y todo, porque yo no, o sea, yo, ya. Le dije, o sea, tú lo tronaste. Sí. Pues le dije, no, es que no era tron, era no, no, no me voy a casar, pero no es que no me vaya a casar ahorita contigo. Si duramos 5 años, pues ya tienes 25, pues ya todavía, en 5, 26, pero a los 21 años, ¿qué vas a hacer? Iba directo a hacer un divorcio. Bueno, a ver, hay gente... ¿Porque qué sabes a los 21? Pero hay mucha gente que dura muchos años aunque su pareja... Como tus papás ibas a decir, ¿no? No, no, porque los dos tienen 21, eso es diferente. Si los dos tienen la misma edad, tienen 21 y deciden casarse y, ah, bueno, pues órale, perfecto. Pero cuando hay una diferencia de edad tan grande y todavía le faltas a los 21, ¿qué puedes saber a los 21? ¿Tú qué sabías a los 21? Ah, bueno, este... ¿Te hubieras casado a los 21? Yo era un hombre de mundo. Espérame, ¿cómo? Yo me casé a los 20 la primera vez, ¿cómo? ¿Qué pasa? Bien chavito, bien chavito. A los 20 me casé a los 1. Ay, Rodrigo, qué barba. ¿Sabes? Como mis papás. Entonces... Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasó? Como mis papás. No, vente, 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 mira, ¿ya ves? Aquí hay fila. ¿Me pasas tu número? El niño, el niño. ¿Cuántos años tienes? Dos cuestiones, César. Ay, tío. O sea, es como que... Exacto, los que se van a necesitar. Ven, 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 promoviendo con los chamas, les alborotas la hormona. Oye, no, no es cierto. Suele pasar. No me casé hasta los 30, ¿eh? Ah, bueno, ya ves. No, 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 yo le huía al matrimonio. Yo decía, yo hasta los 35 empiezo a ver qué onda. Sí, porque la vida, o sea, cuando empiezas a vivir la vida, o sea, padre y a tener experiencias, imagínate, ¿qué experiencias puedes tener a los 21 años? Pero a ver, hay muchas parejas que sí la hacen. Ahí está Demi Moore con Ashton. Pero no lo lograron. No, estuvieron juntos más de 10 años. Pero, ¿y luego? No, bueno, pero estuvieron felices. Lo que pasa es que tal vez es eso. Tal vez yo tengo, por eso no me he casado nunca ni nada, porque yo tengo la idea de que es para toda la vida. Entonces, si no va a ser para toda la vida, ¿para qué me voy a meter ahí? Nunca te has casado, ¿verdad? No, nunca me he casado. ¿Todavía? Todavía, exacto. Ahora ya estoy más cerca porque ya, o sea, ya que me quedan unos 30, 40 años de vida, pues. Ay, qué, 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 ya empezamos a contar. Exacto, cuánto me quedan. ¿A qué punto hemos llegado, compañera? No, ¿a qué punto? Espérame, ¿sabes que yo ya estoy pensando así también? Pero apenas, ¿eh? Hace unos meses empecé a pensar, dije, a ver si me hace cuánto me quedan, me queda como... Yo también lo he pensado, pero yo también lo he pensado. Ay, ¿tú cuántos tienes, a ver? 42. Ay, ¿es como Carla? ¿Sí? No, sí, están betarras. Estamos chiquitas. Estamos chiquitas. Están chirris. No tanto, pero sí, también ya lo he pensado, claro. ¿Tú estás por ahí? Ay, te adoro. ¿No, tú y yo no somos de la edad? Sí. Espérate, no. No, yo cumplo ahora el 16 de marzo, no sé cuánto será la edad de 200 o después, 51, no somos de la edad, claro que no. Yo cumplí, yo nací en el 74. ¿Te llevo uno? No es cierto. Ay, poquito, poquito. Mira, sí somos contemporáneos, asasos. Ajá, ajá. ¿No pensamos eso? No, claro que no, pero es inevitable. O sea, ya hijos, ya no. Aunque mi mamá, bueno, sigue rezando y dice que ojalá en la menopausia quede embarazada. Espérame, y ahí... Sí, porque dicen que puede... ¿Quieres ser abuela? ¿Tu mamá? No, no. Mi mamá, mi mamá ya es abuela, pero quiere, exacto. Ah, de ti. Sí. Bueno, pero puedes adoptar. O sea, ahorita dice, ay, pobrecita, ¿cómo? Que le hice una grosería porque tengo una perrita, ya tiene cinco años conmigo, y ¿por qué escogí perros en vez de hijos? Ah, porque los perros son familia. Y se vuelven... Le digo, pero... Bueno, pero... ¿Quieres yo que un hijo ahorita? O sea, pero ella dice, ella sigue con la esperanza de que como Janet Jackson quede embarazada ahorita. Pero ¿tú quieres ser mamá? No, yo creo que ya no. Ahorita ya no. ¿Pero podrías adoptar? O sea, si no fuera como... Está cañón la de la adoptada, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Debe estar cañón, pero... Estoy muy con... O sea, no creo... O sea, no creo que tenga que definir mi feminidad en ese sentido. Eso lo tengo cubierto. No, en tu feminidad, no. Porque hay muchas mujeres que necesitan afirmarse adoptando hijos o algo así. Yo me queda muy claro que no, yo lo tengo... O sea, no necesito un hijo para ser quien soy, ni para complementarme, ni nada. No, ¿eh? Para nada. Y te lo digo, en serio, acá nosotros que tenemos tres... Ahí, las tres... ¡Ay, qué bárbaro! Es hijo. Entonces, sí, hay tres puntos ahí que... No, es que no es fácil, ¿no? No, no es fácil nada para los chamacos, ¿eh? Claro, claro. Ahí el Sebas, el Gio y el Camilo se vayan a poner sentimentales porque los niños se fregarán. No, la verdad, no, no es fácil. Pero, peor otra cosa, pero no tampoco es la felicidad de los hijos. Ajá. Claro, bueno, no, para los que son papás, seguramente es lo mejor que les ha pasado para los que no somos. Es lo que tú decidas. Si decides no casarte, es tu felicidad. Si decides no tener hijos, también está súper bien y esa es tu felicidad. Si decides la parte del matrimonio de los hijos, eso te hace feliz. ¡Bien! La onda es que estés feliz como estés y no te sientes frustrado que me quedé con las ganas o por qué no lo hice o... No, la cosa es que estés bien. Sí. Y te lo digo, no tienes ni que casarte ni tener hijos para sentirte pleno como ser humano y feliz. Llevo el papo del desnome.